¿Quién lo creyera? Ya llevamos doce meses Fue en octubre en una disco que tú y yo nos conocimos Y en diciembre nos dimos el primer beso Celebrando el año nuevo nos juramos amor eterno Y como en mayo fui a tu casa a pedir la mano Me esperaban tus dos padres y hasta el perro de tu hermano Jamás pensé que me pasara, jamás pensé que te fijaras En un tipo como yo, que de lunes a domingo se la pasan Pensando en ti Y tú no sabes lo que me haces sentir, no te imaginas lo que me haces vivir Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo Tú eres mi San Valentín, mi corazón late por ti Tengo tu foto en mi armario, tú llenas mi calendario Sin darme cuenta, hoy me siento enamorada Y recuerdo aquella noche cuando me acerqué a tu mesa Y en la barra te di una servilleta Y te hice una nota que decía mi princesa Y ya era junio, bailamos un vallenato Y nos fuimos de parranda y hasta te compré un anillo Jamás pensé que me pasara, jamás pensé que te fijaras En un tipo como yo, que de lunes a domingo se la pasan Pensando en ti Y tú no sabes lo que me haces sentir, no te imaginas lo que me haces vivir Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo Tú eres mi San Valentín, mi corazón late por ti Tengo tu foto en mi armario, tú llenas mi calendario Tú llenas mi calendario ¡Vas a bordo! En enero yo te quiero, en febrero te pienso en marzo, un abrazo en abril No sé ni qué decir En mayo, mi virgencita, en junio mi mamacita Julio, agosto, septiembre y octubre ¡Se van a mil! En octubre y diciembre agradezco a la vida que sigas junto a mí Que sigas junto a mí Tú no sabes lo que me haces sentir, no te imaginas lo que me haces vivir Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo Tú eres mi San Valentín, mi corazón late por ti Tengo tu foto en mi armario, tú llenas mi calendario Mi amor, tú llenas mi calendario